Padre Santo que estás en los cielos En el nombre de tu hijo amado Jesucristo Te damos gracias Señor Porque es tu voluntad que estemos aquí Alabando y glorificando tu santo nombre Úngenos con tu santo espíritu Y que esta canción llegue hasta tu santo rey Música Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mi Ay que recuerdo Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Música La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma es tristecia Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Música 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 Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser Ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me haya dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte Tanta grandeza señor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma es tristecia Por eso ahora cantando Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Recorrido de todos los caminos que conducen al mundo Pero me devolví de aparentes colores muy lindos Pintaban los caminos para engañarme a mí Pero al fin todo pinta a los suros Descubrí que es muy malo el sur, porque quiere manchar este mundo Teniendo tan bonito color Porque quiere manchar este mundo, teniendo tan bonito color Pero hoy chupante, porque recorro el más bello camino El de la luz, la verdad y la vida, que Jesucristo aquel día me mostró Adiós camino, ya pudieron mancharme la vida Pero sentí la llamada manita, del Rey Jesús que mi vida limpió Jesucristo es el tiempo camino, en la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Por eso al diablo, engaña al mundo con falsas doctrinas Ahora le tengo mi pie por encima, si Jesucristo mi Rey me salvó Y hoy entreagado, el canto del Espíritu Santo Alegremente predico en mi canto, aquellos que no conocen a Dios Jesucristo es el tiempo camino, en la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Oye, colombiano, vamos a caminar con el rubio de Galilea Soy feliz, tengo escrito mi nombre, en el libro en la vida Que divino su autor, sus lecciones bendicen al hombre Que dulces enseñanza, cuanto adora a mi Dios Te doy gracias por los incurridos, en tu reino para salvación Predicamos con amor bendito, tu palabra en el mundo Señor Predicamos con amor bendito, tu palabra en el mundo Señor Yo un día soñaba, que caminaba en tu gloria divina Yo un día más viejo, un estado más lindo, que en esta tierra no he podido ver Pero hoy triunfante, la de tu sueño es la verdad y la cinta Ya tengo visto y me claro el camino, que me conduce a tu gloria mi rey Jesucristo es el tiempo camino, en la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Por eso al mundo, quiero dejarle un mensaje bien claro Que de los puro a la luz hay espacio, que Jesucristo solo llenará Y a mis colegas, ahora aprovecho y les ha llamado Y en nuestra música Dios la ha creado, Él es a quien más debemos cantar Jesucristo es el tiempo camino, en la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Jesucristo es el tiempo camino, en la luz, la verdad y la vida Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Yo te invito a que vengas conmigo, y que tu corazón es lo viva Jesucristo es el tiempo camino, en la luz, la verdad y la vida Música Ay lo que tengo y lo que soy se lo debo a Cristo Y lo que mis ojos han visto es creado por Él Música Lo que tengo y lo que soy se lo debo a Cristo Y lo que mis ojos han visto es creado por Él Y eso de estar en su camino si es bonito Pero estar en su presencia es mucho mejor Porque allá no habrá tristeza Ay porque allá no habrá dolor Porque allá no habrá tristeza Ay porque allá no habrá dolor Allá no entrarán las penas Allá nunca habrá rencor Allá no entrarán las penas Allá nunca habrá rencor Y allá no se sabrá de guerras Allá, allá todo es amor Allá no se sabrá de guerras Y allá, allá todo es amor Allá todo es amor Allá todo es amor Allá todo es amor Y se alaba Todo el tiempo a Dios Allá todo es amor Allá todo es amor Allá todo es amor Y se alaba Todo el tiempo a Dios Muchas bendiciones para nuestros hermanos Bayú En mi linda Guadalajara Anteriormente mi vida no valía nada Simplemente deambulaba pa' allá y pa' acá Anteriormente mi vida no valía nada Simplemente deambulaba pa' allá y pa' acá Pero me hablaron de Cristo y le di mi alma Por eso es que fui calma y completa paz Que su Cristo sana y salva Hay camino para libertad Que su Cristo sana y salva Hay camino para libertad Allá no entrará la pena Allá nunca habrá recorio Allá no entrará la pena Allá nunca habrá recorio Allá no se sabrá de qué raza allá Allá todo es amor Allá no se sabrá de qué raza allá Allá todo es amor Allá todo es amor Allá todo es amor Allá todo es amor Y se alaba Todo el tiempo adiós Allá todo es amor 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 Soy al señor, antioqueño, proba salvo, tu llanero, glorifícale con el arpa, y yo te alabo con mi cumbia. Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. A luchar por la mañana su misericordia y tu fidelidad hoy noche, y quien es el que vive, ay quien es el que sana, y quien es el que salva, pero quien es el que siente. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria Tengo una morada allí en el cielo, una morada allí en el cielo que él va a preparar Tengo una morada allí en el cielo, una morada allí en el cielo que él va a preparar Tengo una mansión de gloria en mi patria celestial Tengo una mansión de gloria en mi patria celestial Ay, yo quiero ir, no voy a ir a esas moradas Ay, yo quiero ir, no voy a ir a esas moradas Para contemplar a Cristo en su rostro cara a cara Para contemplar a Cristo en su rostro cara a cara Oh fuego ven, oh fuego ven, oh poder Oh fuego ven, enciende la congregación Enciende hoy mi corazón Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Quédame Música Música Jesús me dio la fortaleza que necesitaba Para poder enfrentar al mundo que ya conocía Eso me dio la fortaleza que necesitaba Eso me dio la fortaleza que necesitaba Para poder enfrentar al mundo que ya conocía Y donde quiera que iba el enemigo me testaba Poniéndome cascaritas para ver si yo caía Poniéndome cascaritas para ver si yo caía Música Ya yo sabía que él es engañoso Ya yo sabía que él es embustero Ya yo sabía que él es engañoso Ya yo sabía que él es embustero Ya yo sabía que él es mentiroso Y que de los falsos él es el primero Con él no voy a pelear Porque él está vencido Hace casi dos mil años que lo derrotaron Con él no voy a pelear Porque él está vencido Hace casi dos mil años que lo derrotaron Y por eso por allá andas pataleando malherido Cual animal consoñoso y venenoso es ese diablo Y por eso por allá andas pataleando malherido Cual animal consoñoso y venenoso es ese diablo Oye mi hermano hay que tener cuidado No te confíes de sus picardías Oye mi hermano hay que tener cuidado No te confíes de sus picardías Si se te cruza un pensamiento raro Glorifica a Cristo y él se va enseguida Si se te cruza un pensamiento raro Glorifica a Cristo y él se va enseguida El enemigo está enojado y se pone rabioso Cuando ve la forma como alabamos a Cristo El enemigo está enojado y se pone rabioso Cuando ve la forma como alabamos a Cristo Y comienzan sus ataques La sabienda que nosotros Andamos con la armadura Poderosa del bendito Y comienzan sus ataques La sabienda que nosotros Andamos con la armadura Poderosa del bendito Y es que se las tira de olvidadizo Pa' que nosotros andemos descuidados Y es que se las tira de olvidadizo Pa' que nosotros andemos descuidados Porque bien sabe que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado Porque bien sabe que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado Por que bien sabe que con Jesucristo Juana Esteran El Música Aunque la higuera no florezca, ni en las pides haya fruto, aunque falte del olivo el producto. Y los ladrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, si no hayan barcas en los corrales, con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Mi fuerza es Jehová. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Música 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 Aunque la higuera no florezca, ni en las pides haya fruto, aunque falte del olivo el producto. Y los ladrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, si no hayan barcas en los corrales, con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Música Jehová el Señor, en mi fortaleza. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Jehová el Señor, en mi fortaleza. Mi fuerza es Jehová. Jehová el cual hace mis pies como las hierbas. El cual hace mis pies como las hierbas. Y en mis alturas me hace andar monteado. Mi fuerza es Jehová. Música A amateur de San Luis Griego, en mi fortaleza. Tú que todo lo ves, antes de suceder, ¿por qué motivo permites que pase? No he podido entender que me entiendes mi rey, hoy te suplico que vengas a hablarme Tú que todo lo ves, antes de suceder, ¿por qué motivo permites que pase? No he podido entender que me entiendes mi rey, hoy te suplico que vengas a hablarme Porque solo no puedo, sabes que el mundo es más fuerte que yo Y como tú eres el dueño señor, dame el camino y verás que si llego Allá donde está Jesús, allá llego yo Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Allá donde está Jesús, allá llego yo Allá donde está mi Dios, yo voy a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar, hermano Vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar, hermano Vamos a llegar Música Cristo vive, él vive Música Y allá arriba tú ves lo que la tierra es, la existe bella y el hombre la daña Sé que vas a volver y es por segunda vez, a ser un mundo claro como el agua Y allá arriba tú ves lo que la tierra es, la existe bella y el hombre la daña Sé que vas a volver y es por segunda vez, a ser un mundo claro como el agua Donde no hay el rencor, donde reina el amor y pura ser las almas Porque es acompiador, a su pueblo escondió para una vida larga Música Música Vamos a llegar, yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar cantando Vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Hermanos, vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Veo la luz Veo la luz del día somaria Y ahí estás tú Veo la tarde al caer Y ahí estás tú Veo las aves al volar Y ahí estás tú Oigo los pájaros cantar Y ahí estás tú Siento la lluvia al caer Y ahí estás tú Veo la luz de las estrellas al brillar Hoy corre el ámpago rubir Y siento la tierra girar Y qué hermoso allí También estás tú Veo a mi madre a levantarse Y ahí estás tú Sale mi padre para el trabajo Allí estás tú En mis hermanos y mis amigos Allí estás tú En cada flor, en cada niño Allí estás tú En el que peca y se arrepiente Allí estás tú En el que espera con paciencia Un día mejor En el que entiende de perdón Que a nadie le guarda rencor En aquel hombre prisionero También estás tú También estás tú En el que espera con paciencia Y aquí estás tú En el que espera con paciencia En el que espera con paciencia Cambia mejor En el que entiende de perdón Que a nadie le guarda rencor En aquel hombre prisionero También estás tú En el que espera con paciencia Allí estás tú Sé que en el que espera con paciencia Sé que en todo lugar Allí estás tú Los cielos cuentan tu gloria Y el firmamento La hechura de tu mano Hoy quiero cantar A ese que realmente Todo lo merece Hoy quiero empezar Hoy quiero empezar Como sentido a mi lamento espiritual Hoy quiero decir Que este talento Que mi Dios Puso en mi andar Lo distribuí Haciendo cosas Para la gloria Es el final Porque yo creí Que yo era bueno Y que tenía la razón Que cretino En tu lado Sin isquietud Siempre me esperó Él sabe lo que hay en tu ser Nos conoce antes de nacer Él es tan grande Que en su palabra Y te dará la fortaleza Para nunca más Volver a hacerlas Y muy feliz Tú vivirás Música 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 Hoy quiero cantar A ese Dios grande Que ahora vive Aquí en mi pecho Hoy quiero cantar Hoy quiero empezar Con voz alegre Lo agradecido que estoy Hoy quiero decir Que él es tan bueno Que hasta a mí Me perdonó Lo malo que fui Con su dulzura De mi vida Ya borró Ahora soy feliz Él te ama tanto Que no sé Cómo explicar Gracias mi Señor Gracias te damos Porque en ti Puedo confiar Gracias mi Señor Tú me has mostrado Lo que es la felicidad Convencido estoy Que en tu presencia Es lo que mi vida cambió Pero hay un ser llamado Jesús Que es bota de amor Y que a su lado Sin inquietud Siempre me esperó Él sabe lo que hay en tu ser Nos conocí antes de nacer Él es tan grande En su palabra hay tanto amor Tanta dulzura y comprensión Inmensurable Ábrele ya tu corazón Deja que te hable de su amor Cambia tu vida No más tienes que arrepentirte De las cosas que antes hiciste Y él te perdonará Y te dará la fortaleza Pa' nunca más volver a serla Y muy feliz tú vivirás Bendecid pueblos a vuestro Dios Continuando con la presentación por Colombia De Barranquilla los hijos del Rey ¡Lleva! ¡Que los tines y que los vives! ¡Lleva! ¡Lleva! Serafines y querubines Serafines y querubines Y alaban allí en el cielo Y alaban allí en el cielo Y aquí en la tierra te alabo yo Y ya llegó ya hasta aquí El Espíritu de Dios Ya llegó ya hasta aquí El Espíritu de Dios El vino a darle la libertad A mi corazón El vino a darle la libertad A mi corazón ¡Ay! ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria 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 Gloria a Dios en la santura Paz en la tierra Buena voluntad para con los hombres Dice el Señor ¡Amén! Cuando el hombre es agradecido Cuando el hombre es agradecido Y consciente que existe Dios Le alaba con regociro Con todo el alma y el corazón Y cuando el hombre es agradecido Cuando el hombre es agradecido Y consciente que existe Dios Le alaba con regociro Con todo el alma y el corazón ¡Ay! ya llegó y hasta aquí El Espíritu de Dios Ya llegó y hasta aquí El Espíritu de Dios El vino a darle la libertad A mi corazón El vino a darle la libertad A mi corazón ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Ay! ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Pero quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria 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 Reciba la bendición, y aquel que trajo dolencia, salga de aquí sin dolor, y aquel que trajo problemas, deje las cargas a Dios. Esta fue la presentación de los hijos del rey por Colombia, en este grandioso festival de alabanza. A continuación... Escuchaba hablar de ti, no podía comprender, como me puedes amar, si ni te podía ver, muchas veces intenté, escucharte y ser feliz. De un lado a otro caminé, hasta que un día comprendí, que tú siempre Padre has estado ahí. Siempre he sido yo el perdido, y tú me encontraste a mí, y hoy te conozco. Hoy te puedo ver Señor, y hoy te conozco, te siento dentro de mi corazón. Sé que eres real, y por el amor que siento en mí, puedo declarar Señor, que hoy te conozco. Escuchaba hablar de ti, no podía comprender, como me puedes amar, si ni te podía ver. Muchas veces intenté, muchas veces intenté, encontrarte y ser feliz. De un lado a otro caminé, hasta que un día comprendí, que tú siempre Padre has estado ahí. Siempre he sido yo el perdido, y tú me encontraste a mí, y hoy te conozco. Hoy te conozco, hoy te puedo ver Señor, y hoy te conozco, te siento dentro de mi corazón. Hoy te conozco, hoy te conozco, hoy te conozco, hoy te puedo ver Señor, y hoy te conozco. Hoy te conozco, hoy te conozco, hoy te conozco. Hoy te conozco Dios, hoy te conozco Dios Hoy te conozco, hoy te puedo ver Señor Y hoy te conozco, lo siento dentro de mi corazón Y sé, eres real Y el amor que siento en mí, pertenece a ti Señor Y hoy te conozco, hoy te puedo ver Señor Y hoy te conozco, hoy te siento dentro de mi corazón Y sé, eres real Por el amor que siento en mí Puedo declarar Señor, que hoy te conozco Hoy te conozco Dios Hoy te conozco Dios Yo entro al lugar más alto A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo adorarte Yo entro a honrar al Dios Dios te conozco Dios Dios te conozco Dios te conozco Dios te conozco Dios Dios te conozco Dios Dios te conozco Dios Pues tu nombre es Santo Santo, Santo, Dios Dios te conozco Dios Yo entro al lugar más alto Dios te conozco Dios 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 Dios te conozco Dios